Algunas personas creen en fantasmas, otras simplemente son escépticas sobre el tema, pero lo que es innegable es que las leyendas sobre estos seres que no han trascendido, son tan antiguas y tan diversas que causan fascinación entre la gente. Tal fue el caso que se cuenta en la calle San Antonio, ubicada en Arequipa, la cual causa escalofríos a los que pasan por aquel lugar, donde se encuentra ubicada una vieja casona que en la actualidad se ha transformado en un colegio. Al momento de transformarse en colegio, se ocuparon casi todas las habitaciones del mismo, menos uno de los cuartos, que se mantiene cerrado, causando gran curiosidad entre el alumnado. Un día tal curiosidad pudo más, y un grupo de amigos, entre risas y carcajadas, se propuso a ver qué escondía aquel misterioso lugar. Traviesamente rompieron una de las ventanas y se asomaron por observar. Pero se dieron con la sorpresa que solamente había una cama, con un bulto encima, el cual no se podía distinguir muy bien. En ese momento, uno de los profesores rápidamente los apartó del lugar y les reprochó lo que habían hecho. A la mañana siguiente, la ventana estaba totalmente reparada, como si nada hubiera pasado. Pasó el tiempo, para ser exactos un mes. Pero en ese momento, el colegio organizó una pequeña serenata, y entre discursos, el director mencionó que antiguamente el colegio había funcionado como un convento. En ese momento, una de las alumnas lanzó un grito y corrió despavorida, y sin poder decir palabra alguna sobre lo que le pasaba. Todos la observaron con extrañeza y trataron de tranquilizarla. Cuando estuvo un poco más relajada, contó con lágrimas en los ojos. Vio una monja, una monja que se desvaneció en frente mío. Luego de aquel episodio, la niña se retiró del colegio. Tiempo después, los niños descubrieron el oscuro secreto que escondía aquel cuarto, pues sobre la cama no había un bulto cualquiera. Era un cadáver de una novicia, que se encontraba en posición de reposo. Dicen que como última voluntad, pidió quedarse en aquel cuarto y así lo cumplieron. Uno de los cuidadores del colegio, relata que todas las noches la ve ahí mismo. Pero antes de que pueda acercarse lo suficiente para verle el rostro, se desvanece sin dejar rastro. Se cree que tal vez le sucedió algo extraño antes de su muerte, cerca de las instalaciones que ahora son los baños, y no la deja pasar este plano. Gracias por llegar al final del video. No olvides darle like y suscribirte. Déjanos saber en comentarios que otras historias conoces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!